Es un informe que ya nos tiene que brindar considerando que han habido muchas irregularidades, estas personas han sido coaccionadas para firmar documentos fuera de su voluntad, estas personas han sido despedidas. Han retenido AFP, también seguro social, y no lo han depositado a los entes correspondientes y no nos han pagado liquidaciones. La fecha de hoy, 28 de febrero, era el límite para que ellos podrían pagarnos. La fecha de hoy, 28 de febrero, era el límite para que ellos podrían pagarnos. Gracias.